he terminado de grabar el video ahorita lo edito y ya está, espero que la haya gustado muchísimo un poquito corto pero pues es lo que hay y nada si quieren más videos de este estilo si quieren la segunda parte de tipos de bañados o tipos de otra cualquier cosa ya me lo han quedado en la caja de comentarios y su like me agradece su like se los agradezco demasiado, suscríbanse a nuestro canal estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores y pues en realidad si llegamos a los 100 suscriptores haré bromas con mi primo, iré a la calle a Rosalmasters con la demás gente entonces espero que la hayan gustado muchísimo este video, no olviden darle like por ahí abajo si les gustó y si no les gustó también dejen su like, suscríbanse y los quiero mucho y chao chao no, no te olvidaré, no te olvidaré no te piensas en mí, no te olvidaré 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 me сторону no te olvidaré no te olvidaré no te olvidaré sí no no ¡Vamos!